El anti-roll jugando con su otra cuentita No, si es que no se puede tener un admin Ni que sea la pez de un reino Aquí lo tienen, mira Ahí está Qué asquito de gente, te lo juro Hola, Factor, llega la última, espera Buenas, Alejandro, bienvenido Lo típico, llegas por último o cerras la puerta A ver, unas malas A unas malas, igual, nos metemos tú y yo a refutar Si no quieres hablar en tu casa, el... No, no deja nada, pero no importa Que escúchame, que iba a decir Ah, traes comida? Que es que me queda menos de la mitad y se me olvidó Ok, thank you Yo traje un montón Yo también traje... Tiré los 500 en el entregués ¿Querés? Yo traje un montón Porque una vez traje mucho Sudo tragar 100, pero esta vez traje mucho Me estoy comiendo, eh, por eso no... No contesto, me estoy comiendo, aquí me traje ¿Y esta la cosa? ¿Dónde está tu argentaviso? Se fue de vacaciones y me dijo el Edu hace como dos meses que me lo iba a dar Pero nunca me metí yo Ah, bueno, dos meses, Edu Y después en la casa te dice, nah, es que tengo amnesia Yo al volver del baneo, no sé justo a día, sacrificé 3 megalodones, todavía sigo esperando Que le ponga un puto... una puta experiencia, sabes que es poner un numerito para sumarlo Todavía sigo esperándolo Y se lo he dicho ya dos veces, también Ya, pero que la justicia es eso, por las cosas que pierdan Claro, no No estornudé, fue la play, soy la cerezo sonidos Ah, bueno Para no haber corona Y si solo estoy todo el día encerrado, pocas veces ¿Qué dice tonto? Tribal, mirá Qué bonito Weaver Están regalando ganas, tío No, es que dono 50 euros el... Ni más ni menos, 50 Hijo de puta, dos días llega, 50 euros Ah, que sí Viva España sin O, C, sabes, lo ha puesto el zorro ese Que es el primo de... del esclavista, ¿no? El primo del esclavista Bien, está el esclavista Tentado Que me copia el gorro No, ese quiere morir Oh, no, mía, que a mí me ha copiado Qué asqueroso Bueno, sí, también Pero bueno Pero, vaya Pero copiarme el gorro No Ha copiado de cintura por arriba Eso es multa, ¿eh? Vale, eh, no, no Ay, 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 gente, no Ay, 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 gente, no Ay, 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 no ¿Qué ha pasado? Gente ¿Qué? Ay, no saben escribir Ay, ay, ay Ah, bueno ¿Cómo se hace caer en este juego? Mira, no se nota mi dragón Bueno ¿No he visto la edición? Bueno, la portadela S que escribía para nada Ah, ah, se ve, ve No se nota bien, ¿no? Habitaciones con V A ver si con el catález con lo puedo ver ¿Te acuerdas el que puso habitaciones sin H con V? Sí, sí, sí Mira, ya están pegando ahí Tu bruta ahí Tribal Bueno, ese tribal es lo más ilegal que existe, tío Es ese que se puso a romper sacos por la cara Uy, se aburre el chaval Ah, el sur también es esclavista, ¡qué bien! Orijitas Bueno, hay otro que le puso Kyobi a su bicho Saben mi rolear y estoy dando todo, ¿sabes? Ya Ay Por eso, tío, eh, como encuentra algo mejor me da a mí que... hasta luego Y lo voy a buscar Me acaba de tener una mierda en la cara la concha a su vieja Lo que le cuesta ser un poquito más legal y más neutral con la peña, tío Y tener un puto buen server, porque se va a hacer buenos servers, pero... claro Luego se los carga al menos No, 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 no No, no, no No, no No, no Uy, encima dice el de arriba, como siendo que el rey tiró... ¡Nooo! ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El zorro. Oh, espera que ya voy. Encima mira como escribió la... Me baja. ¿Cuáles de estos? El zorro. Bueno, ya ponemos coqueta en mano. Y no... Y a esa cal por no hacer feo, ¿sabes? No se lo... Eso le pega un tiro por como escribe, eh. Sí, sí. Y le mataba el bicho. Dije... 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 Ah... Dije... 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 Ah... Dije... Ah... Dije... Ah... Ah... Dije... Me alba, tú. Tiene un成to. Tiene aquí un padre, ah... Ah no, que llevas un sombrero per Tsub Kerr barreo. Te tira una mierda. ¡Te tira una mierda! Esto te tira una mierda, eh. El esclavo. ¿Quién? Este... Él, eh... Éste, el Arbeitsick. Karakame Karakame La puta madre, como pilla Anda mira, pero si esta el salgamera ahi Vaya Mira, si te pones aqui en el marco Puedes ver, porque esta a través de la puerta Osea, no esta mal puesta Pero si... Que no va a venir Que puedes ver a través de la puerta No sabe, no ve No sabe lo que es Osea Y el otro le dice Sin estar y los de los hombres trazados Bueno, ya no la pichaba este Ya no la pichaba No, no, no Yo tengo ya unos fichados Mira, este se va a la mierda Y el zorro este tambien Como se quite de clavista este, ya no estoy Muy rey, lo siento Muy rey, lo siento Muy rey, lo siento Muy rey, lo siento Es que no saben ni hablar, tío Y si que le meto una hostia Bueno, eso da Ahí se escucha como tiran boliadoras este Eh, mira boliadoras, tío pot Agua, mira que dinero Muy rey, lo siento por tirarte la caja ¿Ves? La, la... La... Si, si, si No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Si, si, si Si, si, si No, no No, no El pato es el tipico que antiguamente le hubiese metido ya un espadazo yo Oye Por estar en medio del puto escenario Normal que ahora sea más tranquilo Bueno, y que es del reino Peño, porque aquí no es el puto escenario ¿Cuál agate con un engancho y rompe un techo? Nadie se da cuenta La leche o las físicas del juego Imaginaba porque lo hacen algunos hotlines, así que si lo hacen eso, le son el ejemplo a seguir Ojo, ilegalísimo, eh Hostia, a ver si te cargas un puto, un pájaro Como que hacía más que me falta Mira, 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 mira Un poco más lejos de la izquierda Es que estamos llenos de la ropa Lo hice Mirando con el candadillo, tenés la ropa Ilegalísimo 75 La cosa es que es 75 Es una puta mierda A mi nadie me regaló unos 225 veces, ah Uy, ¿tiene agata cerro todavía? ¿Tiene agata cerro todavía? Y ahora no, ahora no lo puede coger No, el celgamer seguía siendo agata siempre Lo que pasa es que no tenía el plus y se escondió por ahí No, he pedido lo del subirlo Ah, eso no lo sé Creo que se lo ha quitado Tiene que se lo había quitado No, ahora pasa de ser como la del GTA, la Agata Baker No, ahora pasa de ser como la del GTA, la Agata Baker En teoría Que la gente habrá dicho Guau, vaya puta mierda El server Se nos lleva el... Todos, es que es como el otro día Y llevó hasta un... Once Un puto moshops Lo peor de todo es que ese moshops Se cargó tan senia Lo mató... Si, si, si Pa' eso, vale Justamente, hay muchos raros de la GSL Pa' eso están los arseñanos Es que iba a hacer... Hasta con ayuda de los arseñes no... No puedo No, 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 no Hay que ser mango Y tú dirás El Aidan este no estará pujando, ¿no? Porque esa es mi y tal Pero es que no hace falta Porque él habrá dado un millón de dinero alguno Y le habrá dicho Mira, puja por los que me gustan Mira, chupar, ¿no? El Aidan es el... El antirro, el si, el rata, ese, rastrera, ese Aunque él ame el culo al Edu Y por eso no le hacen nada Ese mismo Que tiene que tener diarrea en la lengua, tío Que tiene que tener diarrea en la lengua, tío Que tiene que tener diarrea en la lengua, tío O sea, el Edu decía que no, que no se podía jugar de admin en un... En un reino Mira dónde está No, no está ni en la suerte Pero hombre, pero habrá dado dinero a la gente Claro, le dio por ejemplo al... O sea, en el secuestro de él Haciendo metagaming Ofreció 75 de pez por cabeza a la peña, ¿no? Se ha acabado de comando, claro Sí, sí O sea, minabus, cien por cien Pero claro, el Edu como su amiguito, pues... Le da un besito y buenas noches Y sigue jugando ¿Tra novia para perreta? Eso me da mucho asco ¿Quieres una novia para perreta? ¿Qué macho? Bueno, pues un novio para perreta ¿Quieres? ¿Un novio para perreta? ¿No quieres? Sí que va Vale ¿Qué van a subastar? Pues aún no se sabe Hay que esperar a ver O sea, son secretos los dinos Se supone Ya se lo diga, tú no te la metes en la enana, así sigue subastando Ya verás, como lo suba mucho se lo vamos a dejar para que le den por culo, nada más Hasta cuarenta va de uno en uno, así que hay tiempo Me ha pisado de Cristina y uno de sus muertos Me lo va a subir hasta cincuenta goleña, verás El tío más inteligente de la historia le llamaron a esta, ¿no? El tío más inteligente de la historia le llamaron a esta, ¿no? ¿Qué hace? Quince ya me lo ha puesto, ya me lo vamos a mostrar ¿Qué hace? Tremendoso retrasado O sea, me estoy enfrentando a contar un tío en el Clash Royale Y me tira chispitas y lanza cohetes Y estamos en Combatientes 2, ¿no? Un saludo ¿Qué? Están movísimos acá Sí, pero tengo 4 mil copas Yo tampoco, tengo 4 mil ahí, no subo más Yo es que gano 3 y pierdo 4 Pero que se está tirando rabia a las torres de Arquidad Es que yo nada más que veo que pierdo mucha, dejo de jugar, puedo decir. No, yo cuando gano, por ejemplo, dejo tres, digo, no, hasta acá llego... Está muy lindo, pero no todo el juego muy bien. Yo es que tengo todas las cartas, salvo tres legendarias. Ahí me quedan tres legendarias. Sí, tengo todas las cartas del juego. 99 y 99. No, déjasela, déjasela. Nada, que empuje más, que den por culo. No... Ahora te lo va a dejar. Bueno, lo llevamos, 55. Déjaselo ya, déjaselo ya, déjaselo ya. ¿Seguro? Sí. Déjaselo ya, no subas. No lo quieres, ¿seguro? Necesito. Es rosita negro, ¿eh? Como que te gusta. Le va a joder más a Christian para... Ya, pero si es porque te gusta, no porque sea de otro reino. Casualmente, tal vez se le desaparezca luego el perro, digo, ¿qué? Vale. Es que mira, tiene los colores que te molan, a ti. No tengo cara argentana. Me lo llevo con el dragón al fondo del mar. Me lo llevo con el dragón al fondo del mar. Me lo llevo con el dragón al fondo del mar. No. ¿Vendrá a que mi esguerro? No. 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 me tiró 60 de pesa al pico y se los han pagado a gastar todos juntos la llamó firula tanto tanto no sé si se quiere llevar bien conmigo en el escadet me dijo por un grupo no tanto su vida también no sé si es feo de puta no creo que es padre que se cree de Arbider yo soy tu padre es que se me perdió la escucha vale chico chichita es que yo he dicho que es paz porque más que nada porque porque siempre estamos en grupo y nunca escuchas no bueno a ver si se te escucha más bajo hola hola qué feo tío el bicho este este sí que no me mueve ¿te gusta a ti este? no ¿seguro? sí ¿seguro? tenés que comprender a su bachita mírame a mis ojos rojos no me mira a los ojos sí ¿seguro? otra milian ven no dice seguro eso es que no quieres vamos a comprártelo creo que sea cuatro mil las citas ¿lo quieres no? no, no lo compres no ¿seguro? ¿seguro? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no lo quieres? ¿y por qué no me has dicho seguro cuando me mirabas a los ojos? ¿eh? que sí, que seguro no, ya está 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 yo lo mejor de todo es que soy nivel 11 y claro ¿qué le dice guacho? y jugaba, jugaba y dejé jugar y estaba en arena 9 y yo era nivel 10 o destruidor eres o destruidor guacho están en directo ¿para qué querías un perro por 60 de pesca, cabrón? es que es pobre el cabrón por eso digo gastarse 60 es porque lo querría por algo o para algo, no sé voy a silenciar que me va a comer otro par de filipinitos ya no se va a mano, ¿no? ¡que no! 6 de pes por un barionic y luego 60 por un puto perro chombra le quita la montura y procede a matarlo, supongo se lo ponían agresivo yo, ve yo de perro guardián me dejaba la red ¿de perro guardián? de perro guardián para eso te pones un trodón, cabrón que es lo mejor que hay te pones un micro raptor o un trodón como tengo yo Luego le dimos a esclavos por metal, que es lo más fácil de formar. Este es el entero. Es de alta aire. Es de alta aire. Si, 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 es de la guardia, ¿tú? Mira acá tengo trabajo. Yo voy a jugar a su hijo. También. Uy. Mierda, estaba silencio. ¿No ha comprado el turuto o no lo ha comprado? Sí, por creo que el 6dp y lo mató. Joder, si es que es tonto tío. En vez de llevárselo al reino y sacrificarlo... Con su puta madre. Yo le ponía multa a la forma de ayudar a... ¿Qué pasa, eh? Son 15, eh. Y bueno... Va a hacer falta al final. No, mira el chive, sapo. Yo lo voy a subir negociando todo el rato. Recuerda que te puede hacer un contraataque y te lo deja. Un perrito verdadero o no como el dinero dice. Madre mía. El perrito le da 20 vueltas. Deja la ambitia. Sí, sí. Encima nosotros tenemos dos que los podemos aparear, loco. Tenemos dos perros, dos patos, dos reses, dos tilas, dos velonas, dos osos, dos dodos, dos nutrias, dos monos. Va, ya dejo el suelo. Tenemos dos de todos, eh. Y sigo subiendo. Y dos rinos no por ahora. Pero puede ser que también. Un futurito. Bueno, a ver si sigo, si sigo. Voy a subir cuando diga... 45 la que... A la de dos, supongo. Eso le ponía 48. Solo... Solo lo tendría para dejarla ahí de... 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 Para su... Yo le ponía 48 si ponía 50. Le voy a poner... Cuando me va, a las dos. Hostia, ¿ha visto esto? Mira, mira. Ojo, eh. Te da un beso al suelo con esto. Madre mía. Cómo nos aburrimos, eh. Es verdad. A ver. Es que no se está quieto el hijo de... Vale. No se está quieto, déjalo. Da igual. Eso cuando... Cuando se inclinan ante ti, le dicen... Pésame los pies. Y ya está. Y que hagan eso. Hacen así. Pero es que no sé si llega al suelo. Porque claro, yo no lo veo desde el ángulo. No. Mira a ver si llega hasta el suelo. Sí, ¿no? A ver. No llega, eh. No llega. Casi, pero no. Bueno, pero llega hasta un pie, ¿no? Sí. Pues ya está. A la que venga, le digo... Bésame el pie. Dale, esclavo. ¿Cincuenta de pies? ¿Está mal? Sí. Que van a subastar al contacto del perro guardián. Te llamo uno al server, ok. Hoy no estaré yo en el reclutamiento, pero estará... en el reclutamiento del perro guardián y seguramente. Ya mientras me iré a jugar algo, que cuando acaben ya, que me avisé. ¿No se abandona? No, no se abandona. Abandona otra gente. Que son muy ilegales. Gracias. A vosotros, si no me has escuchado, te he dicho un cuento acá. ¿Veis? Me avisáis. Si queréis, claro. No se que no se que hablo, ¿no? No. Hoy te quedas, Midisita, que pierdes. Eso te vas prendido. No. No. Hoy te quedas más, ¿no? Pues bien, no. Ah, ahí está el Sam. Lo siguiendo con la cara. Luego jugamos, ¿eh? Paradín no, ¿no? Porque... Paradín yo creo que te aburría que te quedas. A ver, no. La cosa es esa, que como sale con la mierda de los locos, no sé, espero que no. Hombre, si quieres, a ver, podemos jugar un rato más y subes de nivel y al final nos pondrá gente, imagino. Pues ya, ya. Pero si no te aburres. Que te veía muy, no sé, muy callado, ¿eh? No sé. Solamente te veía feliz cuando cogías el caballo. Ay, mi caballito. No sé. Tres libros de velocidad. ¿Quién son? Increíble. Vamos, ¿vas a sacar ti las rexes, osos, velonas? Bueno. Bueno, no sé ni para qué pregunto si no lo voy a hacer. No, no. Lleva sin hacerlo dos meses, supone. Último que saco fueron velonas. Fue hace un mes y poco, creo, ¿eh? Pisa por el chibi, mucho. Poner un chibi guapo no es una estacosadora. Hostia, ahora que lo digo, ¿dónde está el unicornio? Hostia, ni visita. ¿El unicornio? Mira al sapo. Pero el chibi, él. ¿Dónde está bien? Yo, el chibi que más me ha gustado, lo perdí por culpa del chibi. ¿Qué es el día de hoy? No jodas. ¿Serio? Tiene que estar en un armario. Tiene que estar en un armario. Tiene que estar en un armario. Pues luego lo vemos entonces, ¿eh? Tiene que estar. Espero. A ver, esperemos que esté. Es muy extensivo la mierda del bicho ese, pero sin contar de pesco, esto es la mierda de plástico. Y nunca más va a salir uno. Bueno, bueno, haciéndole dos ahora. Bueno, bueno. Pero dijo que nunca más iba a salir uno hace que no mucho. Vaya. Vaya. vendrá una mierda de mes en el asomino. outside, no es la zona de su hombre. time. ever atraparte por las historias 500 y keV. esquí. Como dice. Fiesta loco. Es un muñeca joder m***g. es verdad ya todo esto de tila tampoco visto nunca ninguno este se lo robó al más 8 y se llama como lo puso si es que se lo guarde porque se quedó por ahí tiró el guardemazo cosas en una caja pero como no volvía nunca pues al final lo que lo que es y aquí está ahora es mi gatito como dicen por ahí papel papel y que si no encuentra pared carlos todavía tiene canas una toma de pica se te ve la cara a ti no se me ve entero y el gatito se le ven las canas una que tomó más épica encima el sol entrando por mi entrepierna es que ha visto la toma el que y me toques ahí de partida así no quiero no te salga esto se va a parar la vista ya me visitó la ley de cita un sujo rosita Y por cierto me acopetanme los ojos, pero se los ha puesto en blanco Pero igualmente ¿Quién? La tonto de Cristian Por mucho que te acopie No te llega ni a la suela ni a la suela Pero no ¿Has visto ya lo del directo? Que quiero cambiar la camara Hasta pura y... Vale, vale, no quiere... ¿Cómo? Que es que me voy a salir, me voy a perder copas Y se va a ir a la mierda Castrado ¿Cómo? ¿Castrado? Bueno, le voy a recargar porque son capaces de decir castrado Y que luego no esté castrado Así son No se puede ver si está castrado Si no eres de su tribu Claro, porque... No, ya, ya Me voy a poner una cara de sorpresa A ver si así me hace caso Sabes, viendo la cara Como que llama mal la atención Yo creo que es la churadu para alucinarte Bueno, el fix estaba castrado Supuestamente el hizo cosas Joder, que no se escriben Por una vez que sacan melonas Ya, pues para que veas Apuesta lo hace, tío Te esperabas Seguro que saca a ti las osos Y reses ahora Y todos castrados Bueno, reses sí saca Para sacar de lava Porque son los que tiene El arsenio Y joder Y los reses de lava Los ha sacado como 800 veces seguidas Sin sacar los normales, eh O sea, llevo sin ver un puto red normal Desde hace siglos, tío Y de lava han salido Si los sacabas Estaba comprando de un pez No sé qué tal Hijo Lo voy a sacar Y toma No, no, no Si sacó uno desde ese tiempo Y lo puso a 240 de peso por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Que te pago ya las multas Pero págamela allí mejor Porque así no mezclo dinero Aquí ya mezclaría mi dinero Y ese es un lío Luego lo apunto Y te quito de ahí Y lo guardo en donde el reino Es que claro Ese dinero va para donde el reino Eso no va para Que de todas maneras Nos estamos quedando muy pobres Que encima le pago 100 A Kemi Por coger al puto Juanjo Y hace todo el anti-roll Y toda la mierda Y ahora nadie le va a pagar Claro Si le duele de bajar En otra cuenta Pero está en otra cuenta Haciendo también De aquí de Mercader No, no Está en una cuenta Haciendo de admin En Arsenio El crack Seguro regalando dinero Dinos Objetos 100% O sea 100% Te lo digo yo Que 100% Todas las cosas ilegales Que hizo Sin que nadie lo supiese Imagínate lo que hace Cuando nadie Nadie lo sabe Lo mejor es todo Que yo me he quedado Hasta muy tarde Y lo único que está conectado Sobre ser el Eri y el Federico Claro Ahí diría Venga toma 1000 de pesos Toma mañana Te de 1500 Haz que vas a vender Y bueno Y dale Si es que es eso Ahora regala una de cosas Y espérate Que no haya espadas Ascendar Y de todo En su casa Y tú no lo sepas ¿Y el tío ese que decía Tenía ballesta y espada Ascendar? Se ha donado 50 Se ha donado 50 Eso sí es legal Lo que no es legal Es que le ha dado Al tila a su primo Y le du la suda Un puto huevo Como siempre Mientras no somos nosotros Luego Espérate Sabes que Que el este Que el dual Me deja a mí El Argentavis un día Es que un día Por probarlo Deberíamos de probarlo O sea O sea me dejas el Argentavis Y me voy al mercado Y que me vea él Con la cuenta de calor Y yo ahí con el Argentavis Con el blanco Bueno si me lo devuelve Claro si te lo devuelve Y como empiece Le va a decir Ah y el tila El esclavo este Que no lo cincuenta Y se lo dio a su primo Que pasa con eso Y va a empezar No es que yo paso ya A decirle nada Si es que le suda el huevo Y me está dando ya muchísimas cosas Por eso ni voy a reclutar A ver si me calmo un poco Estos días o algo Es que no le quiero poner buena cara Porque no se la quiero poner Y tampoco quiero entrar a discutir Sabes Pero bueno Si entro a reclutar No puedo entrar a discutir Y tampoco le puedo poner buena cara Porque no me sale Bueno que te decía No puedes entrar Utilándolo ahorita un poco Hola mi buen amigo Edu ¿Cómo estamos? ¿Vamos al reclutamiento? Bien Favoritismo Joder Que lo digas tú Horizon Cabrio Pues ahora mismo Hay un esclavo aquí abajo Un esclavista nuevo Ha donado cincuenta pavos Y eso Y le han dado un Tila No sé qué pollas Y claro Y el Tila se lo ha dado a su primo ¿Sabes? Y yo le recalqué al Edu Veinte mil veces Que si me podía dar algo Por ejemplo El Dual si se iba ¿Sabes? O sea yo no quería nada Pero por preguntar Porque los demás lo hicieron Y nada Dice no Es que no se puede No sé cuándo Cuando la Light Le dio cosas al Blash Y demás ¿Sabes? Y nada Y me dice no se puede No sé qué Y pum Ahí lo tienes Un esclavista nuevo de ayer Y le da el Tila De donador A su goleguito Así que así están las cosas Muchas gracias Jasmín Ramírez Thank you Thank you Que no hay buenas Jasmín ya Pero el Zergamer tampoco En el momento No ha hecho nada Así muy Muy raro Habría que ver en un secuestro Y eso Pero vamos No ha sido anti-error No se ha metido Con la gente Tiene respeto Más o menos Y mira que yo A mí me da vasco Cuando lo metieron Porque era lo más ilegal Que había como jugador Pero como admin De momento No le puedo decir nada ¿Sabes? Pero Juanjo Ese tío De jugador era ilegalísimo Y de admin es peor Y regalando dinero De comando a la peña ¿Sabes? O sea Y aún así El Edu Le da la razón Y lo mantiene Cuando debería estar Baneado 200.000 años Ahora mismo Y le deja jugar En multicuenta Y de todo O sea Increíble Hay tío Que yo creo que lo quiere Es solo para Utilidad Y que está ahí Sí Pero es que me da igual Para lo que lo quiera Porque si tiene que estar Baneado Pues tiene que estar Baneado Me da igual Lo que lo quiera O lo que sea Me coja Y diga Bueno pues Para el mercado No me ha valido Ha hecho esto Pues lo vale Cuando vuelva Pues si quiere Lo vuelvo a poner Bueno que no debería Volver Por todas las cosas Que ha hecho Pero si no se busca Otros Es que tiene Creo que se sirve Para Porque los avisos O sea Si tiene 200.000 avisos Le pone 10 Le banea Y ya está Creo que Creo que Chichu banea Directamente ya Otro Como en este En castral agua ¿Qué ha dicho? En este ha dicho Castrado también No ¿Y qué ha dicho? O sea Que pone arriba Nada Una persona No Bueno pues Si acaso No me la ha castrado Castrado Perfecto para Pwp Si seguro Le cojo Uno mío Hostia Igual quieres el Cid Igual le iba el Cidney Y lo quieres Pero claro Es que es una mierda Pero mira Que colores ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Los colores me gustan Pero no voy a coger un bicho Con los colores ¿Seguro? Si Son de Asenia A ustedes de Akron Y que lo digas Cabrón Llevo como Una semana o más Ya Pidiéndole que venga A poner dos putas plantas Y que me diga Una experiencia De unos bichos ¿Sabes? Para sacrificarlos O sea que ya los sacrificamos Y todavía sigo esperando Se lo he recalcado 20.000 veces Y en Akron O sea En Asenia Están ahí haciendo un imperio Han puesto ya dos reinos Han puesto una isla entera Para el castillo de Redu Están ahí construyendo A diario los admin Pero nada No tienen dos segundos Para poner dos putas plantas Es brutal loco Si yo Sigo en el server Por Por Niddy Por Dual A ver si te crees O sea yo lo que Lo que dijo ayer Yo eso no lo aguanto Lo estoy aguantando Pero no sé si lo voy a aguantar O sea de momento Estoy aquí Pero A saber Lo de que admitió Que hace el favor Y que Sí Sí Eso Y sobre todo El que no le ha hecho nada O sea no le ha hecho nada Después de todo lo que ha hecho Bueno y al tribal tampoco Porque es de Asenia Que dice Es que Puede ser sin querer No sé qué Dice yo les creo Que fuese sin querer O sea tienes que sacar una espada Ponerte enfrente de un saco Que seguramente Que seguramente te tengas Hasta que sentar Para darle con la espada Y darle tres espadazos Que tardas como seis segundos En total En darle los tres espadazos O sea que En el vídeo del dual Se ve como sale el daño Y hace Pasa un poco y O sea no es un daño De tan Es un daño más Lentito O sea que es más apuesta Que apostín Nadie se pone delante De un saco Saca una espada Y da tres golpes Sin querer Pero según Edu Si ¿Por qué? Porque son sus amigos El speedy Y el tribal No hay más Y más que nada Aparte Ni que se fuera bañado O sea la avisa Voy a silenciarme Y voy a comer El último filipino Hay que asegurarlo Bocado por bocado Sabor por sabor Se comienza por veinticinco Nueve Once Pero ¿qué dice? Si se me va a comprar nadie Un carno Acá viene un carno El ocho es un carno Con los pasos Un carno de mierda Se perdió una No hay que no jugar más Un carno mejor que un veneno Un carno mejor que un veneno Un carno mejor que un veneno Y ahora empezará a sacar dinosal Para alguien mierda Es así Ah bueno Eso sí Pero un carno normal Peor que un veneno Si es que tiene todas las estrellas normales Menos la vida Y la velocidad Un carno normal Ah no un aerosaurio No es bueno Un aerosaurio De lava Tiene los mismos pasos Pues para que críen los asenanos No ves que siempre está sacando a los aerosaurios Porque es lo que ellos crían desde hace tiempo Y en cada subasta saca a los aerosaurios En los dinos semanales saca a los aerosaurios Normalmente Y tienen un ejercito Pues claro Si les dan 800.000 laurosaurios Para mezclar De nivel 75 Ya ya pero es increíble Si ya tienen 200.000.000 de galos Por culo Mira mira ves como puja Ya pero me jode que a ellos les regala todo Le da todo lo que crían Y a nosotros no O sea yo llevo sin ver un red normal Te lo juro Sin exagerar Más de dos meses Para comprar Y más Y en cambio yo que sé Lo último que vi fue un Belona Que fue hace un mes o así Y a partir de ahí es lo que tengo Hacía como dos meses Que no había nada Ni oso ni tila ni nada Si puso los tiras Puso los tiras Para que se los llevasen ellos Porque saben que si estoy yo Me los llevo yo O sea saben que antes que yo No llegan al mercado Porque yo me tiro hoy Todo el día si hace falta Y justo me van Y pum Tila Que guay Joder Están poniendo hasta nerviosos 40 eh Bonito sacrificio va a ser Mira tío el daño Pfff Estás viendo eso Eso es una puta barbaridad De daño chavo Eso no lo tiene casi Ningún puto dino Es que es increíble Llevaroslo Si podéis llevaroslo Llevaroslo Si queréis Porque con ese daño flipas O sea Se han pasado 20 pueblos Solo porque es para ellos ¿No? ¿Has visto el daño? 550% Sin improntar Ni polla Si Es que estoy esperando A ver 120 Es Unos putos Exagerados con el daño Tío Pero que eso Hazme caso Que habrán sacado mil a los aureos Hasta que les haya salido Uno bueno en daño Porque le habrán dicho al edu Tío Necesitamos uno con más daño Tío Y habrá dicho Bueno yo te lo saco ¿Cómo va a sacar un bicho de 550? En su puta vida saco un bicho de 550 de daño Tío Desde que llevo al server Eso vamos Eso te lo aseguro Pero me subiste la puja Ahora sube Nos vamos alternando Nos vamos alternando Es que hazme caso Hazme caso Que se lo ha dicho Edu Lo ha dicho Pújalo O sea Llévatelo El que pague pierde ¿Cómo perder dinero en tres simples pasos? Que hazco el tío Me das muchas excusas Te lo juro Porque está más claro que el agua O sea Para la gente que no sepa mucho Y tal A lo mejor dice Ah pues mira Ha sido de suerte Pero a mí no me engaña Tío Que va para sacrificar A mí no me engaña loco Y si no los creáis vosotros Y que les den por culo A ver si tenemos hasta los aureos Ya mejores que los suyos Eh mira 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 Seguro que lo ha dicho Nada ya no lo creo Y has visto como ha puesto ya 250 Sí, sí, sí Vaya perdizos Qué bien 550 años Es que están de la puta Oye chaval Nunca en mi vida he visto eso Tío En este server Mira es como el siguiente Es un otro a los aureos Por joder te lo quedas Crack Eh, eh Lo matamos aquí Enfrente de ellos Para que No, no, no Para sacrificar Espérate Déjame reclamarlo a mí Lo puedo reclamar Pues ahora no Pero tú no crías nada No, ¿por qué no crías a los aureos? ¿Tú? O sea, con el daño de este a los aureos Puedes sacar unos a los aureos Que te cagas Pero no tengo ni el tiempo ni las ganas Ni a los aureos Ni el tiempo ni las ganas Para venderlo O sea, con el daño de este a los aureos No tengo ni el tiempo ni las ganas O sea, con el daño de este a los aureos Sí, sí, sí Tener mucho ¿Qué ha pasado? Mi sacrificio ¿Qué ponía? ¿Sacrificio a los aureos? ¿A todos a mato? No sé qué coño No, no Sacrificio a los aureos No, no Sacrificio a los aureos A los aureos Que, pues para que veas Es que con ese porcentaje de daño Es normal que cada nivel de daño Suba mínimo 70 por ahí Por ciento Mira, ¿de hago cuánto sube De una en una en el daño? 68 por ahí, ¿no? Eh, sube Pues 60 justo Justamente, hembra Mira, acá puede girar 60 Y este... A ver, voy a preguntarle el daño La rata de aquí ni me lo quiere vender A ver si no tiene 550 de daño Pero si no tiene mucho daño Podéis subírselo Pero dejárselo Y ya está Que le den por culo Bueno, si no queréis criarlo O sea, la cosa es que no saquen bichos Con el daño del otro Es increíble Ya como está empujando todo Ya ha empujado y quiero ver el daño Pero usted está mirando el daño lo que está haciendo Se está empujando, eh Se está subiendo las medias Creo que tiene más vida que el otro Debería tener menos daño Y el otro tenía 5000 de daño Buah, ya está Que se lo metan por el culo A lo mejor de vida les viene bien Pero esa vida de mierda Nos lo follamos igual La cosa era el daño de antes Si queréis subirles para que suban Pero otra cosa no Hombre, a ver si los queréis criar Pues ya está Espero que este no es la suda Bueno, si te lo llevaba Y la coma las papas Me necesito No me necesito no está Tuvo Tuvo la cara en la cámara Chupa cámara Daño mucho a otras Si es que solamente querían el daño a las putas Perfecto Como se lo han sacado Pues está ahí Que mal les ha salido Les ha salido bien Para hacernos gastar dinero Pero les ha salido como el puto culo Yo solo voy a perder dinero Yo la tengo O sea, me cambia el 70 y cuatro de pes Y tengo que pagar 70 de multa ¿Queréis subir? Yo te subo Claro Le mudaba y Igual los No sé, los 100 Que seguramente te los llevé Lo ganas en un viaje de ventas Se le pueden pintar la piel Cortan la piel Yo creo que tengo una teoría Porque Ibi y Turuta están casados, ¿no? Pero yo creo que ¿Están casados? 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 No han invitado al rey de la arena No, no, no Y me secuestro a Elena Y nos piso casar Claro, pero cuando existía el Tyre ¿Sí? 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 Y yo tengo la teoría Que Akemi sale con Elena Escondidas de Ibi Puede ser Y con Agatha Joder Bueno, con Agatha la descarto Pero Ruby no sé Ya, que mil bebeo, ¿eh? Y con Agatha también, ¿eh? Con Ruby no, pero con Agatha es clave Y con Agatha, ¿eh? ¿Se copura con un Sherlock? ¿Qué está en...? Que está en... A ver... A ver... ¿Y Ryo? Aquí, aquí A ver... A 105 por un puto alosaurio de lava Ha pintado de rosa Y bueno, yo 120 Eh, pero es rosa Pues también No lo he probado, pero puede ser ¿Qué es lo, yo? Serán llevados a ellos ese, pero es una puta miedo Creo que se lo han llevado a ellos Mira cómo van a compartir sus videos Me he dicho que se lo puso Yo iba, eh, le metió a un mordijo Vale, le metió a un mordijo Ah, mejor está bueno Ah, está bueno, ¿no? Espera que nos vamos con la palomita Es ser río de mí, ¿eh? ¿Has visto, no? Hola, gente Uf, ya Ahí ¿Qué sabe a fresa? Seguro no he probado No he, pero mejor No, te están enamorando, no he disimitado Pues me, rosa Y yo soy negro O sea, mi sabor es de chocolate Tú que me has probado, ¿no? A ver Tengo sabor a chocolate O a mierda O a mierda O a mierda ¿Qué ha dicho? Sí, 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 sí ¿Qué ha dicho? Sí, 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 sí Tiene que tener uno de esos Seguro que lo ha tirado No le gustan mis regalos Que no, yo tenía el Estor No, no tenía estos gastos No ¿Seguro? ¿Seguro? mister nardones de fábricas uno no es mejor no lo vi con la que se sacaba mañana crió los tiras eso fuese que estuñito 15 vale ya tengo mi propio ha visto Phil lo que tengo hoy mira está épico el castor mira mi castor no, no, le digo al Phil que está en directo literalmente le han hecho coges al castor y le haces pequeño si pequeño y gordisimo, le haces caide vamos a probar con la de castor vamos a probar una cosa está bueno por castor no pega mucho pero pega jinete la bola esa de mierda y no vale para pegar eso solo para reclutamiento todos bueno para rodear en el reino pero está guapísimo está guapo sí, sí comparado con tu grima comparado con tu grima me deja como tonto no me visita ¿por qué? te contesto y me borran lo que has puesto para dejado como tonto es que al final le voy a poner porque no salió pero ha salió así que queda como mal me ha dejado como tonto No se puede. No, no se puede. No se puede. Vaya. Castrado. Castrado. Claro, ¿cómo no? Es un Tila. Y los otros eran unos pelones. Está claro. ¿Saldrá os o castrado? ¿Saldrá res castrado? Está claro. ¿Saldrá os o castrado? O sale os o polar o red de lava. Que son no van a estar castrados, evidentemente. O sea, tiene los colores de Altair al revés. Vamos a probar una cosa. Ryo confío en ti, eh. Confío en que Calme se va queriendo a mí y no a Tal. ¿Qué significa? Y no hay bicicleta. Vamos a usar esas cosas. Solo te quiero a ti. Bueno, digamos en la historia del mundo. Tata, tata. A ver, ¿qué pasa? Tenta y nueve. SS 93. ¡Muy mierda! Cinco mil de vida. Por cierto. El... Mi foto no es el Pikachu, pero es blanco y negro. Como el reno. Ahora sí que ya... ¿Cómo? Está bien. ¿Cómo? ¿Qué? 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 no quiero ver nada más voy a intentar salvarla a ver, esto se hace así así ¿cómo? no, 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 ¿Rius? 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 Muy buena compra, es una verga ahí se la llevó el... el Christian encima ¿Pero eso es una mierda? ¿Viciento? Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está? Ah, que encima ha puesto la piea eeeh No, 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 le voy a poner, le voy a poner ya la miel A ver, el fish dice que no invita al audio Que está muy solo Que nadie le quiere, dice No sé en el servidor, ¿no? No, no creo No, no, ya no es rey Diz que vuelvas Ya no es rey Quiere, quiere, quiere Me caragulo Hola Vaya, vaya Vaya, vaya Hola ¿Cuánto llevaré de cebo hasta por cierto? Vamos por el dinero Que no salga 8 otra vez, ¿no paro? No, pero digo ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Poco La parejita feliz Soy el único que es el más solo de la buena A ver, vamos a buscar un novio por Aphix Aphix, a ver, espero mi poema hace 200 putos millones de siglos, ¿sí? Julio, ¿quién tarda un mes en escribir una canción, un poema y un filopo? No, es que es otro Aparte, tengo estudios K Te voy a quitar el cargo de K Tengo estudios ¿ilaveis? ¿sí pido? Eso köpte, ¿cudo? T'dar dos segundos en decirlo ah pero pensaba que otra cosa a ver, inspírate en mi preciosa figura no, no, pero improviso si, no cosa por que no te inspira nada mi preciosa figura mmm, tampoco es que te da mucho eso pero ya sabes como es mi preciosa figura sí es por eso, inspirate si no, estaba preparando pero di algo, me cago en la puta eh, que todas están tirando que no, que se ha tapado las orejas si no, mentira di algo di algo no me lo creo algo no me lo creas y seguro que esta de la iglesia igual de dos que no diga algo te voy a echar de los perros te voy a poner el perro de caida y eso que ya no existe caida perro del brazo no es peor la gana bien salud si tu con atari que? si tu con atari que? 85 me has dejado por atari que haces? que haces? que te van a escupir los esclavos babosos esos uy la he perdido claro lo que te he dicho en meses castrado te he dicho van a poner res castrado tila castrado sol castrado y verona castrado falta el tila ya solo les estaba poniendo de mucho color de alta ahí hay un verona pegando un esclavo se la han cargado el esclavo el verona seguramente haya pegado el esclavo mira de mortadero salió 75 con la vaca eh el chulo está hielo de esta te quita la nodia fix yo se la regalo si la quieres se la regalo oye tengo foto de como abierto el inventario me parece reflejo ah fue norman de su mismo rayo ehh el reino de norman tal vez lo ha mas acabado ah 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 ¿Qué pasa? ¡Grimano! Fix, 98% ¿Con quién? Con la vaca ¿Ves que me importa? Le va a quitar la novia al abuelo, ¿eh? Yo... Yo la vaca... Para lo único que lo haría sería para... Amparme la entera en mi parrilla Le estaba contestando a un esclavo Yo ahí veo 98% ¿Que te gusta la vaca, Fix? He hecho que se la va a zampar a besos No... Dame comida a mi... Para que yo diga eso, se necesitan 5 milagros de Cristo y... Pero si es de Arsenio, pues no pasa nada En cambio, si fuésemos nosotros, tendríamos multa de cárcel... Avisos Bien Ay... Yo no, no... Se necesitan 8 milagros de Cristo Para que... Dios sábado... Pues ahí pone 98% Mira, el día de Cristo si está... Saldré con la vaca Está nunca Vamos a probar con otros, y si no sale más alto, pues... Ya sabes Vamos a probar con... Nieves, por decir algo Eh... No Con nieves... No No Va a salir un... Está por cierto Salía más de 80 Fix, te cambiaba, te juro, todos los días te cambiaba la casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chavales, están infectados los esclavos, algunos, parece ser No... Correcto No 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 abajo porque solo falta que pruebes con ibi y bien medio y siempre que me decida seguro que pone quizás mejor de esa millón sabe si pero y ahora probamos con nada en un esclavo el esclavo el caí de la vida y de ese bueno Me pondremos la multa al final y ya está porque no ayuda. Me cago en todo. 79 con el Atari, eh. No sabía que te gustaban ese tipo. De verdad, me he unido al grupo para dejar de estar todo, pero sinceramente ahora me acabo de arrepentir. Siempre te arrepientes, cabrón. Parece como el Caiden, no sé si estás tontilloso. Mira, este es el último que me pongo, pero va a ser la Kemi. Algo más normal, oye. 81% Pues mira, me cuadra, me cuadra. Veo más futuro con la vaca esa, ahí en 98. Veo más futuro. Mira, de verdad, estoy de la vaca que ojalá se muera mañana. Ojalá se muera mañana. Dile que lo tire hacia el lado, que lo tire al agua, porque si no, no sale. O sea, para arriba no puede ir, porque por la escalera esa no creo que quepa. Y de frente no puede subir y por la puerta esa no cabe tampoco. Por la puerta de dinos. Ahí, ahí, el agua. Ahí, ahí. Qué juego ha hecho por curso. Hostia, pero ha llegado al otro lado casi, ¿no? Ha cruzado casi todo el agua. Hostia, no. Casi, no. Sin casi. Sin el casi. Dios. Ha volado. Estaba más claro que el agua. Mira la Nelly, tío. Qué poco me quiere ella. Dice esto, mejor. Y pone el abuelo y Alphys. O sea, la boca y Alphys. Yo pensando que iba a ponerme a mí con ella. Pero que estoy poniendo los pretendentes que tiene. Ya, ya. ¿A quién? Ahora vamos a poner si tiene oportunidades de robarse el agua. Creo que es el Lili. ¿El qué? Nada, vamos. Oportunidades. No, nada. La vaca gorda. No, hombre. No, hombre. No, hombre, no. Verdad. No. Sí. Debe la oportunidad. No se le suba alguna aquí, me lo secaró. Seguro que alguna señala que no se lo sube aquí de tu jugada. Su agua está finalizada. Ha finalizado con un rescatado. Que hacer vosotros el reclutamiento, si queréis, y eso. Además ahora me ha tocado mal los huevos Hostia, he sacado rex, estilas y velonas Todo castrado, y luego los alosaurios sin castrar Bueno, y nada ya, nada castrado Bueno, y los canguros Que siempre los castro No sé si irá hacia el dragón Porque me va a infectar Bueno, voy a intentarlo, eh, a tope Es que tengo miedo, eh Es que te lleve No, no, porque Te pueden infectar a ti, si no Me pego un sprint ahí, ya está Que no, Neidy, sigo ahí, ahora es como te infecte a ti Sube, te Me encanta como la puede No cuenta con su equipo Unir a un logo de vuelta Neidy, si queréis, igualito Que os unir a un logo de vuelta, si queréis Yo estaré por aquí Y jugaré algo mientras ¿Qué es la garrapata? ¿Está puesto celosa, Neidy? No sé cómo Ha sido un cómo de los míos, eh La garrapata Porque he visto adelante Y no ha sido un cómo de los míos ¿El qué? No, no, no Necesito Necesito ¿Te has puesto celosa de aquí? He visto malas vistas He visto malas vistas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, mira, mira Mira, mira No, 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 no Joder, ya no sé ni dónde vivo ¿Es TTP? ¿Evento aquí? ¿Qué TP es este? Estoy TTPando a un sitio que no sé dónde es, tío Hostia, está cerca de los dragones, ujo Ah, es el del evento de la baliza Pues no sabía yo que estaba activo Hostia, pues aquí puede haber un dragón aquí en mi cabeza, ¿sabes? Menos mal que no hay nada Porque con este dragón yo no maté un dragón, ni degoña Matas con titán y no te atreves con un dragón Con este dragón no, con mi velona me cargó a 200 si hace falta Y encima los espuñas Ya, lo bajo en el suelo Al cari Voy a ir quitando el directo Porque creo que estoy yo solo en el directo, tío Cuando sale uno creo que es porque estoy yo solo Viene aquí por aquí Y mira como tomo el puto castro en la aventura Tu altura es como de ver de mano derecha, te tienes que quedar aquí, ¿verdad? Y reclutar Ok, vaya De vuelta Ya te dejaba solita, ¿eh? Sí, sí, en mano derecha Vale, sale con la novia Soy el Juaco Hola, hola ¿Te has cambiado de cuenta o qué? Ya no es Juaco, la hija, ahora es Esteban Ya se acabó la subasta de Juaco Voy a quitar el dragón directo porque no No hay mucho ya que no Esta noche haré directo de la persona Hostia, el lag, tío, de la taberna del Kaide y de la casa del Fix, tío ¿De quién va a ser la culpa? Eh, mi casa es un 3x3 normal Pero tiene mucho Mira como va en el reino Va todo ladeado Por culpa de la casa de Fix y de la taberna del Kaide La taberna del Kaide, vale, lo entiendo Es más grande Y tiene materiales mucho más diferentes Pero que mi casa es pura madera No sé qué hay de la jaía, vamos Me voy con el dinero, tío, tío Tenemos que haber comprado tu perrito, no necesitas, eh Hostia, aquí tengo que poner el pino ahora para entrar Tengo el otro Tengo que acabar en directo antes de entrar Hostia, aquí la he hecho mal Pero, eh, tiene mucho flow y está de tiro Ojo, tío, tío No necesito Te he tenido que dar tu tiro Hostia, necesito Mira topado ahí con sus 12k que meterá ya de una hostia Hostia, ¿qué ha pasado, Nidi? Ya me abandono Estoy quieto en un lugar Quieto en directo ya, gente Esta noche, Juaco, si quieres por ahí estaremos Hasta esta noche Entonces, no necesito